El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, dos al pecho, uno arriba. Saludos moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy es jueves, jueves 9 de marzo del 2017. Y aquí están los titulares de las principales noticias del día. José Leal, el pastor Víctor Mancilla de Club Comanejar. Somos un grupo cristiano. Pastor Víctor Mancilla anuncia cómo la gobernación otorgó amnistía para pagos de impuestos prediales hasta del 50% de descuento. Y el valor de la multa por impuestos del 2014 hacia atrás. En Cúcuta, este sujeto violaba a su hija de 5 años, desde los 5 años. A los 13 la niña le contó a una amiga y después a su mentor, quien definitivamente lo denunció ante la Fiscalía. Microtráfico, problemática social causada por el desempleo, la pobreza y la falta de oportunidades, según el informe. Más de 30 carros piratas fueron inmovilizados en operativos de la Policía de Tránsito en la Carrera 33, en el sector de Cabecera, el Colegio La Merced. En la vía, Bucaramanga y Carmen de Ocaña, delincuentes salen a extorsionar a los transportadores. No pago, yo denuncio, es el lema de Gáula para que usted tenga el teléfono a la mano. El conductor de un automóvil de placas, HBD-068, el medio de un operativo que realizaba sobre la calle 33 con Carrera 17, emprendió la huida. Este pirata al huir y casi atropellar a un agente de tránsito, arrolló dos motociclistas y ahora irá preso y con el carro perdido. En charta, un profesor de Educación Física del Colegio Agropecuario violó 20 niños, grabó videos de violaciones de estudiantes desde el año 2014 y fue capturado en Florida Blanca. Contrato por más de 419 millones de pesos en dotación de agentes de tránsito, sigue embolatado. Contratista le sigue mamando gallo después de dos prórrogas que debían entregar la dotación el 30 de diciembre. Ahora dicen que en abril. ¡Qué medio enredo! Una voluntaria de la Fundación de Ayuda al Cáncer a HBAC demandó por 500 millones de pesos a la institución sin ánimo de lucro que no tiene cómo pagar y ahora tendrán que cerrar porque no tendrán enfermos. Esta homosexual o esta loca o gay con un cliente que retuvo a la policía en la zona céntrico porque le ofreció sus servicios sexuales, lo usó pero no le pagó y le formó tremendo escándalo en la 36 con 15. En Bucaramanga es la segunda ciudad del país con más emprendimiento. 16 mil empresas se registran cada año en la Cámara de Comercio, de las cuales casi la mitad se cierran. Vladimir Ardila reporta el accidente en la autopista frente a la Renault de un carro a alta velocidad, ha hecho un motociclista por detrás. Lo estripó entre dos carros y también golpeó los carros de adelante. El alcalde Rodolfo Hernández dice que las bajas ventas no afectaron el pico y placa, pero reconoce que sí cerraron muchos negocios y se acabaron más de 2 mil empleos. No lo reconoce el alcalde. En Bucaramanga, aseguradora no quiere responder a propietarios de automóvil que se lo golpearon en la vía a Sanquil. En corregimiento, el centro de Barranca Bermeja, Balacera dejó varios heridos cuando los delincuentes intentaron atacar a un ciudadano. Uno de los presuntos asaltantes fue capturado a pocas cuadras del lugar del tiroteo. En Sanquil, capturado por estar fuera de prisión domiciliaria. Otro capturado por usar uniformes de uso privativo de las fuerzas militares. Y también capturado un adulto que violó niña cuando era menor de edad. Rodolfo Hernández dice que las ventas no afectaron el pico y placa. El alcalde sigue mamándole gallo a los comerciantes porque quiere ver a Bucaramanga o convertir a Bucaramanga como en una Barcelona. Estas y otras informaciones del día estaremos ampliando. En la presente emisión de impacto, el defensor de la familia del transporte. Saludo, motero. Espumas Entender ¿No da el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Feria de las dos ruedas 2017, el evento más importante de la industria de la moto en Colombia. 400 expositores, 30 países invitados, 6 pabellones, 37 mil metros cuadrados de exhibición. Lanzamiento de las principales marcas, ruedas de negocios, exhibiciones deportivas, espectáculos y mucho más. Mayo 4 al 7 en Plaza Mayor Medellín. Organiza Prisma. 4 Plus, Chipi Chape. Y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de La Concordia. La esquina de los cascos en Bucaramanga. 4 Plus. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa Santanderiana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis. 4 Plus. Fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. 4 Plus. 4 Plus. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Saludo, motero. Aquí estamos para presentarles todas las noticias del día. Comenzamos. En la gobernación de Santander, dada la aprobación que dio la Asamblea, un proyecto de ordenanza para que se presentara una amnistía, o sea, para que le perdonen el 60% de la deuda o de la sanción, que es de 180 mil pesos por cada año que usted dejó de pagar de impuestos y se ponga al día con el departamento de Santander para vehículos de más de 100, motos de más de 125 centímetros y carros que hayan dejado de pagar ese impuesto departamental. ¿Cómo lo explica usted, señor director del Grupo Manejar, Pastor Víctor? José, le habla el Pastor Víctor Mancilla, del Grupo Manejar. Somos un grupo cristiano, un grupo empresarial cristiano. Estamos en Bucaramanga y en la zona metropolitana y también en otras ciudades del país. Quiero recordarles a los dueños de vehículos o propietarios de vehículos, o sea, motos o carros, que acaba de salir una amnistía para aquellas personas que no han pagado impuestos del 2014 hacia atrás, 2013, 2011, 2010, y deben impuestos. Hay un descuento que la gobernación sacó del 60%, adiós bien, el 60% de descuento en la multa y el interés de los impuestos. Aquella persona que no ha pagado impuestos 2014, 2013, 2011, 2010, y que deben 500 mil pesos de impuestos, y un millón de pesos. Imagínese usted, impuestos, el interés de sus impuestos y la multa de sus impuestos que no han pagado, que tengan un costo de un millón de pesos. Si usted lo ha pagado ahora en estos días, este mes de marzo, se ahorra el 60% de ese valor. Es decir, si es un millón, se está ahorrando 600 mil pesos. Seguimos el impacto, defensor de la familia del transporte. Saludo motero para nuestros amigos que siguen con nosotros. Muchas gracias. Alirio Mantilla, presidente de los renegados, quien va a acompañar a nuestro amigo José Ordoñez, quien mañana contará 30 horas de chistes, 30 horas de humor por las calles de Bucaramanga y el área metropolitana. en favor de la Fundación Bucaramanga que atiende a los niños con cáncer. Seguimos el impacto. La perfumería de químicos y sabores. ¡Qué bendición! Mire cómo le tiene la perfumería de químicos y sabores. Perfumes. Para toda ocasión. Perfumes para que usted disfrute de un buen regalo. Le compre a la mujer ese perfume que tanto le gusta a ella, a su novia, a su esposa, a su hija, a su compañera o a su amiga. Sorpréndala con un bonito detalle en la perfumería de químicos y sabores donde los expertos. Seguimos en impacto. En Cúcuta, este sujeto, este rata miserable, un papá que violaba a su propia hija desde los 5 años. La niña, cuando tenía 13 años, no se aguantó más y dijo después de 8 años de violaciones a una amiga que era lo que le hacía el papá y esa amiga le contó a otro adulto y le pusieron una denuncia en la fiscalía y por fin lo capturaron. Cuando lo capturaron, el rata intentó tomarse un venero para suicidarse pero le salvaron la vida y ahora va a tener que pagar en la cárcel y que me lo atiendan bien allá en la cárcel como reciban a los violadores. Vio el silencio contándole a una amiguita quien le dijo a un adulto responsable y le dio parte a las autoridades para su captura. En el siguiente informe, los detalles. Como si no tuviera corazón ni mucho menos sentimiento paternal, este sujeto identificado como Víctor Manuel Ortiz llevaba 5 años accediendo carnalmente a su pequeña hija que a sus 13 años rompió el silencio. Este aprovechaba la situación que la mamá salía a trabajar de la menor y la accedía casi de manera diaria durante estos largos años. El hombre al parecer habría ingerido veneno para acabar con su vida ante la aberrante acción cometida. Es la información que se tiene. Claro, trató de envenenarse pero ya está puesta a disposición de las autoridades judiciales. Sin embargo, fue atendido en un centro asistencial donde posteriormente fue capturado por la policía metropolitana y entregado a la fiscalía para su judicialización. actualmente la niña de esta menor eso es lo que ocurrió en Cúcuta norte de Santander. Saludos a esta hora para Jorge Díaz quien nos está sintonizando en la portería del edificio Pincema quien quiere que también salude a Fausto quien hace el mantenimiento del edificio que sí el televidente de impacto y a su hijo Jorge que está de cumpleaños saludo motero y que Dios le conceda muchas bendiciones buen comportamiento y a hacer sentir orgulloso a su papá de que tiene un gran hijo. Seguimos. Suzuki le da la oportunidad de que usted salga con una motocicleta nueva del concesionario por eso compre la Suzuki GS 125 5 millones 120 mil pesos en total y usted se la entrega o la recibe con una cuota inicial de 1 millón 300 mil pesos y cuota mensual de 258 mil pesos. Suzuki en cualquiera de los concesionarios en Florida Blanca Pie de Cuesta Guirón Florida Puerto Wilches Barranca Bermeja San Gil y todos los pueblos donde haya Suzuki usted puede tener la oportunidad también de comprar esa GSR. Seguimos en impacto el microtráfico es una problemática social que acoge a los muchachos que están sin empleo a los muchachos que quieren la plata fácil a los que no estudian y a los que no tienen oportunidades ni para estudiar ni para trabajar ¿cuál es el informe que nos presenta Oriente Noticias del Canal TRO? El microtráfico es una problemática social que según estudios va de la mano con la pobreza el desempleo y la falta de oportunidades que llevan a los jóvenes a involucrarse en este mundo del comercio de drogas en pequeñas cantidades en esta medida el microtráfico se ha venido convirtiendo en un problema de grandes proporciones y en el mayor desafío a la seguridad en el país y es que desde que las autoridades desarticularon a los grandes carteles de la droga en Colombia el negocio del narcotráfico en el país empezó a transformarse hasta convertirse en un negocio totalmente rentable al hacer la distribución en pequeñas dosis donde lamentablemente aparecen los menores de edad muchos de ellos como consumidores otros como distribuidores e incluso algunos como fabricantes el eje cafetero Antioquia y los Santanderes se han convertido en los departamentos donde más se ha combatido este flagelo por parte de las autoridades donde infortunadamente a diario se registran muertes y actos violentos a raíz del crecimiento de esta actividad delictiva que bien por ese informe John López felicitaciones ese es el caldo de cultivo para el microtráfico seguimos en impacto quiero saludar a mi amigo Gildardo Agudelo más conocido como Armaravilla a su asesor de aires acondicionados y ventilación Soylo Moreno Carrillo de Arbolay de Mantenimiento en la carrera 22 de Concalle 19 el celular 314-266-29-16 para que lo llame cuando requiera uno de sus servicios seguimos con que Lancet Cámaras y Alarmas le da la oportunidad de que usted vigile su casa vigile su negocio porque cuando usted no está los ratas pueden estar haciendo de las suyas entonces cómprese esta espectacular línea IP un gran variedad de productos con cámaras Giki Vision estos productos que usted puede comprar en Lancet Cámaras y Alarmas en donde si tiene compras superiores o iguales a 400 mil pesos usted se puede ganar esta espectacular camioneta van porque Lancet y usted van de la mano gánese esta van comprando cualquiera de los productos Lancet Cámaras y Alarmas en el tercer piso del centro comercial Gratamira Bruca Centro perdón y segundo piso del centro comercial Buca Centro que dije yo Buca Centro tercer piso Gratamira segundo piso si me equivoqué seguimos veamos como más de reduzca la fotografía porque quedaron muy anchas quedaron muy anchas en la pantalla y entonces no se alcanzan a ver bien las imágenes sobre los carros como son en tamaño real pero vea como en la carrera 33 más de 30 carros inmovilizó la policía hoy en todo Bucaramanga carros que se dedican a la piratería vea este Hyundai con una placa así carro pirata lo partieron lo sacaron lo montaron a la grúa este otro creo que es un Chevrolet Esprino o es un Mazda no es que está muy ancha la fotografía y no alcanza a ver bien vea ya lo estaban montando en la grúa eso sí las grúas no daban abasto a llevar y otras fotografías vea este este Chevrolet sí ah no no perdón es un Mazda viejito bueno todo esto ocurrió en la carrera 33 en ese excelente operativo de la policía de tránsito para controlar a los que transportan de manera informal vea un Chevrolet también increíble por eso es importante que usted y este Mazda 3626 vea también IDG 404 inmovilizado por piratería la gente cree que es que la piratería paga no lo ilegal no paga por eso usted no se ponga con nada ilegal porque mire si usted hace algo ilegal en las cárceles ya no van a recibir más presos entonces ¿dónde van a quedar si usted cae preso en una estación de policía? los carros por piratería duran inmovilizado bastante tiempo y se le suspende la licencia o usted ya le ha quitado el carro por piratería en menos de seis meses le suspende la licencia y si lo llegan a pillar con la licencia suspendida vea para cuando seguimos en impacto en la vía de Bucaramanga el carro es de Ocaña los delincuentes salen a extorsionar a los transportadores por eso la policía les dice que llamen al GAULA porque yo no pago yo denuncio según los transportadores los actos delictivos ocurren en zonas cercanas al corregimiento de Otare y en el sector conocido como Tierra Azul la situación fue puesta en conocimiento de las autoridades ya estamos haciendo las coordinaciones pertinentes con el ejército nacional y las investigaciones del caso para poder establecer bien esta situación de que se trata y que acciones tomar en contra de estos delincuentes según la información que ha sido suministrada por los afectados quienes salen a la vía y les exigen los pagos se identifican como integrantes de grupos subversivos sin embargo no se descarta que se trate también de delincuencia común la información que nos llega es que es grupos subversivos de la zona pero aún no podemos confirmar esta situación en esta situación los más afectados son los habitantes de la región que ven cada día más compleja la posibilidad de movilizarse con tranquilidad y en paz por las carreteras de la provincia las empresas transportadoras han exigido mayor acompañamiento por parte de la fuerza pública para evitar ser víctimas de los delincuentes que las empresas transportadoras denuncien y los transportadores también digan al gaula mire me están llamando me están extorsionando y montan el operativo para capturar a esos bandidos seguimos el impacto vamos con vamos a ver la letería que ahora tiene una gran promoción solo por este mes solo hasta el 30 de marzo ¿cuál es la promoción que tiene letería de peluquería? pues hay la super promoción de que hay queratina láser en 3D en letería de peluquería en la carrera 354896 por eso es importante que saque la cita porque la queratina restaura hidrata elimina el frizz el frizz entrega brillo y elasticidad o sedosidad en su cabello por eso llame al 643 7525 para que se pare la cita y no quede si mire si usted tiene el cabello así como la de la señora de la izquierda mire como le queda después de que le hacen la queratina láser 3D aproveche esta super promoción solo letería de peluquería detrás de los cinemas de cabecera 643 7525 seguimos el conductor de un automóvil de placas HDG HDB HDB 068 mire lo que hizo usted sin vergüenza pues atropelló a unos motociclistas antes de que los agentes de tránsito le requirieran que dice el oficial rueda sobre este evento mire que fue lo que hizo ese Chevrolet Sprint se voló de un operativo de la policía no tenía papeles que idiota no se quiso volar sin papeles y sabiendo que los policías en cualquier lado lo pueden ahora tienen que pagar daños pierde el carro pierde bastante plata porque le va a quedar una multa muy grande y además perdió la libertad oficial en directo estamos para las redes ¿qué fue lo que ocurrió con este vehículo? bueno el vehículo se encontraba parqueado en la 33 con 15 y unas unidades de la PONAL lo tenían interceptado no le quería mostrar documentos entonces me pidieron el apoyo cuando iba al medio echó el carro por encima cuando motos oficiales la picaria de planta andado lo agarraron aquí en la Bulevar Bolívar con un 10 y 7 pero en la situación los arroyos motocicletas que están ahí parqueadas ¿están lesionadas las personas? lesionados el vehículo por todos lados porque solo le tengo a todos los carros que entra por camino y al parecer no tiene ni documentos o cosas y ya lo tienen ya capturado ya que hubo ataque a funcionarios fue ahí porque se le echó a los carros en este momento se le echó el vehículo por encima de los agentes de la policía y tumbó como cuatro motos oficiales y de paso se voló y en este momento en este instante causó dos accidentes donde hay lesiones a personas muchísimas gracias tenemos el vehículo en este momento se le está haciendo el procedimiento hay dos lesiones ya se pidió la ambulancia dos personas de las cuales se está haciendo el respectivo el respectivo para las lesiones personales de estas personas que atropellaron atropelló este vehículo en su vida carrera 17 con Boulevard un operativo que realizaba de control de a vehículo la policía nacional se les evadió solicitaron el apoyo de la dirección de tránsito también se evadió lo botó el carro por encima atropelló a dos motocicletas causándole lesiones en la vía a esta señora y otras dos motocicletas pero es importante que tengamos en cuenta cuando hacen requerimiento las autoridades evitar todos estos accidentes fue enviado fue atropellada esta señora por este individuo que se voló de un operativo que realizaba la policía nacional fue requerido y se realiza en este momento lo respectivo se está solicitando igualmente y requiriéndole el vehículo para ver que se tiene en este momento está llega aquí mayor de la policía vienen a mirar como se encuentra vamos a seguirle transmitiendo para que ustedes tengan en cuenta en este momento lo que está realizando esta señora que fue atropellada por este conductor de este vehículo el cual va a ser detenido por evasión va a ser detenido por lesiones personales van a efectuar bueno pero yo no sé por qué los mismos piratas este tipo era un pirata estaba en el sector de la plaza de mercado cuando le requirieron documentos se quiso volar y yo no sé por qué los mismos piratas de los carros para evitar que la policía los siga acosando a ellos porque ahorita lo que viene es una andalada contra los piratas y durísimo del tránsito porque intentó echar el carro por encima al oficial rueda le echó el carro a unos policías y fuera de eso el miserable el maldito este atropelló una señora y otro motociclista que iban en su motico por el tipo huir que tal y ahí le terminó la carrera así terminan todos los ratas y yo no sé por qué no le quemaron el carro los mismos piratas los mismos que se dedican a la piratería deben pegarle una cascada bien violenta a ese tipo cuando salga de la cárcel porque por culpa de él es que van a quitar muchos carros y van a sancionar a muchas personas seguimos en impacto en mi viejo sazón que delicia el almuerzo hoy hoy comí bocachico frito que envidia un bocachico de una libra me comí en el restaurante en mi viejo sazón en la carrera 22 49 05 allí Jairo Andrés Falcón y su bella esposa Lady los atienden todos los días con un menú impresionante de platos cabrito pepitoria bagre en salsa bagre frito bocachico frito quiere también champaina quiere pollo quiere carne asada quiere carne oreada quiere platos típicos ¿qué quiere usted? vaya mi viejo sazón es una delicia no se lo estoy no le estoy mintiendo pídalo al domicilio 685 15 88 315 432 6499 69 44 perdón para que usted en el restaurante mi viejo sazón sea atendido por Lady y por Jairo Andrés Falcón saludo para mi hermosa Sara Valentina que está hermosísima y que ayer me echó piropos porque yo estaba con camisa manga larga hoy vengo con manga corta saludo motero en Charta miré esta belleza de profesor lo habían contratado para que en la escuela de fútbol atendiera clases de educación física a los estudiantes del colegio pero ¿qué pasó? este convenció a los estudiantes les tomaba fotos íntimas mejor dicho en pelota a las niñas y a los niños y fuera de eso después con las fotos les decía que si no mantenían relaciones sexuales con él que iba a publicar las fotos así convenció a 20 niños y los violó durante más de un año se había volado desde el 2015 de Charta se había escondido en Florida Blanca donde por fin lo capturaron Fiscalía asegura que este hombre venía desde el 2015 abusando sexualmente de varios menores de edad quienes hacían parte de una escuela de fútbol de su propiedad en Charta en Santander se trata de un servidor que prestaba sus servicios al colegio agropecuario de Charta este ciudadano aprovechándose de la ingenuidad de los estudiantes del colegio agropecuario de Charta los seducía y les daba regalos coimas para que ellos accedieran a sus pretensiones sexuales de acuerdo a las denuncias esta persona inducía a sus víctimas a sostener relaciones sexuales a realizar videos y fotografías y a mantener conversaciones obscenas por internet los accedía carnalmente los permitía exhibirse en videos en grabaciones fotografías todas esas situaciones que afectan los derechos de los menores el presunto violador ya tenía medida de aseguramiento desde el año 2015 desde esa época venía siendo buscado por la justicia que lo encontró en una residencia de Florida Blanca según las investigaciones adelantadas y tras varias denuncias este hombre había alcanzado abusar sexualmente de más de 20 menores cuatro casos de violación fueron asociados a la investigación otros 12 están en proceso de ser anexados a la misma está aprobado acceso carnal abusivo con menores de 14 años acto sexual abusivo y pornografía infantil que bien por la policía el ejército y la misma fiscalía quienes por fin judicializaron a este sujeto que era un verdadero criminal pobrecito como le estará yendo en la modelo lo considero porque allá sí que le dan de verdad como es y por donde es a estos miserables saludo para chatica romero que está en sintonía en qué barrio dice que está en el barrio que dice ah bueno chatica romero está en sintonía en el barrio san miguel muchas gracias chatica que linda muchas gracias chatica romero igualmente saludos para quien más uy había varias solicitudes de mensajes que no alcancé a ver ah no perdón yo me equivoqué bueno saludos para todos los que están con nosotros muchas gracias saludos motero para mi amigo Vladimir Ardila quien más adelante va a tener su reporte en San Andresito centro este el centro de sus compras este sábado José Ordoñez va a estar en San Andresito entregando boletas para los televidentes y los clientes de San Andresito que quieran comprar zapatos bolsos mercancía granero víveres electrodomésticos ropa que se quieran mandar arreglar las uñas que quieran comprar productos de belleza que quieran comprar joyas todo en San Andresito centro José Ordoñez el cuenta chistes el hombre de Dios va a estar allá en San Andresito centro junto con Noraima para que usted disfrute de todas las promociones y la gran oportunidad de que gane muchos premios en San Andresito centro cuáles premios puede ganar en San Andresito centro en San Andresito centro José Ordoñez el sábado a las 3 de la tarde por las compras ese día va a reclamar una boleta para rifar un televisor o para que se gane un televisor de 40 pulgadas mientras usted ve a Noraima a San Andresito a Noraima y a Jorge José Ordoñez y mientras usted hace las compras en San Andresito centro el centro de tus compras titulares de las principales noticias que vamos a emitir después de la pausa para que ustedes no se vayan un contrato por más de 419 millones de pesos en dotación para los agentes de tránsito seguirá mamándoles gallo porque esta según la operadora de la Unión Temporal Tránsito Bucaramanga una empresa que se creó para solamente hacer ese contrato y por eso será castigado por la ley nada que entrega la dotación ni los uniformes a los agentes de tránsito una voluntaria de la Fundación Abad que atiende a los niños y a las personas enfermas de cáncer demandó por 500 millones de pesos a esta institución que atiende de manera gratuita y de caridad a muchas personas que lo necesitan este homosexual recriminó a este cliente quien luego de que lo llevó al motel le hizo de las suyas se puso la ropa se voló y no le pagó por eso le formó tremendo escándalo en la calle 36 con carrera 15 en Bucaramanga la segunda ciudad con más emprendimiento 16 mil pesos empresas se crean cada año en la Cámara de Comercio Vladimir Ardira reporta un accidente de tránsito en la autopista frente a la Renault un carro a alta velocidad no se percató del trancono era irresponsable le pegó por detrás a un taxista lo estrelló contra una camioneta y esta su vez le pegó a otro carro cuatro vehículos en un solo choque el alcalde Rodolfo Hernández dice que Bucaramanga es la ciudad más insegura del país la segunda más insegura porque no hay oportunidades laborales porque se robaron la plata y no dieron formación de empleo no dieron educación y por eso los niños y los muchachos son caldo de cultivo para las bandas criminales al dueño de este carro no le pagaron el seguro que había adquirido con una aseguradora un seguro contra todo riesgo por eso ahora deberá ir a otras instancias estas y otras informaciones del día estaremos emitiendolas aquí en impacto después de la siguiente pausa no se vayan ya regresamos en carbón y leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandreana que buena carbón y leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis Ford Plus Chipi Chape y Santanderiana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos guantes chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la concordia la esquina de los cascos en Bucaramanga Ford Plus ¿Qué tal amigos? Yo soy José Ordóñez y Carolina Sarmiento les tenemos una invitación muy especial este próximo 10 y 11 de marzo estaremos recorriendo las principales calles de Bucaramanga contando 30 horas de chistes a beneficio de la fundación Bucaramanga Solidaria los puedes escuchar en vanguardia.com el canal TRO la emisora de la policía y la emisora del ejército y además las redes sociales de José Ordóñez el Facebook de José Ordóñez que es Amigos de José Ordóñez el canal de YouTube de José Ordóñez que es Mundo Según José Ordóñez ya lo sabes cuéntaselo a todos desde las 9 de la mañana de este viernes contaremos 30 horas de humor y amor por la fundación Bucaramanga Solidaria allá nos vemos ¿no? Bucaros 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 Espomos Entender presenta lo último en innovación y tecnología Encanto de Morfeo el único colchón patentado con efectos resortados sin resortes con cámaras de aire internas sin ruidos molestos de fácil manejo y su cierre le permitirá ver la parte interna único con aroma en el país en nuestros puntos de venta si lo asesoramos comprele a Santander comprele a Espumas Santander Ford Plus fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas, jacuzzis, lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 Ford Plus papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado Feria de las dos ruedas 2017 el evento más importante de la industria de la moto en Colombia 400 expositores 30 países invitados 6 pabellones 37 mil metros cuadrados de exhibición lanzamiento de las principales marcas ruedas de negocios exhibiciones deportivas espectáculos y mucho más mayo 4 al 7 en Plaza Mayor Medellín organiza Prisma saludo motero para los televidentes que están con nosotros en sintonía Ludi Paola Fonseca Suárez está en sintonía en Lebrija junto con toda su familia en la vereda Santa Rosa saludo motero para todas esas grandes personas que me encanta también saludar a los campesinos a Fernando Medina en Tona a Doña Rosa que se me olvida en la vereda Bericute de Florida Blanca también está en la sintonía bueno todos los televidentes que siguen con nosotros seguimos en impacto defensor de la familia del transporte veamos ahora como como se llama aquí como en el tránsito Bucaramanga el director Miller Sala se acuerdan que hizo un contrato por 419 millones de pesos para dotar al tránsito conformaron una empresa de un momentico que se llama Unión Temporal increíble pero esto lo castiga la Procuraduría y de investigarlo la Fiscalía también y la Procuraduría y la Personería porque como es posible que además de conformar una empresa una cuestión a dedo sin rellenar los requisitos legales de la contratación de la ley 80 violando todos los requisitos de la ley 80 el director de tránsito deportivamente no haya querido entregarle la dotación porque la empresa tampoco ha cumplido y ahora la empresa mire lo que dice que es que los uniformes que es que los bordados que es que no si usted se comprometió a entregar una dotación el 30 de diciembre entréguela ahora dice que para abril por eso los pueden sancionar tanto a los contratistas como al mismo director y ojalá no es cierto con estas palabras bueno lamentablemente tenemos algún problema técnico pero creo que es porque se está pasando el material ¿no? ¿será por eso? bueno intentemos otra vez a ver si es posible que nos digan cuáles son las razones o con qué excusa va a salir la contratista por no entregarle la dotación a los agentes de tránsito de Bucaramanga no tenemos algún problema técnico discúlpenos ustedes que tenemos fallos en el fluido de energía hay unos saltos aquí en este sector y tal vez afectó algún equipo pero ¿podemos seguir con otra nota o no? bueno nuevamente vamos con la dotación de tránsito no es cierto con estas palabras representantes de la unión temporal tránsito de Bucaramanga desmienten que existen irregularidades y daño fiscal en el contrato para la entrega de dotación a los agentes de tránsito de Bucaramanga igual se ha venido sorteando y el compromiso a nosotros como contratistas es cumplirles dentro de los márgenes de calidad de confección y sobre todo que los agentes de tránsito queden muy contentos con la dotación voceros de la unión temporal explicaron que la demora se presentaron por dos situaciones primero los agentes de tránsito solicitaron uniformes y botas sobre medidas segundo en diciembre se presentaron dificultades con la materia prima y las empresas de confección eso acarreó mucho más tiempo porque no es lo mismo que nosotros tengamos un listado con el tallaje de los agentes de tránsito y otra cosa es que se acerquen a la fábrica nuestra y empecemos a tomarle la talla de la camisa la talla del briche la talla del pantalón entonces eso implica mucho más trabajo y la idea pues entiendo de la dirección de tránsito es que no hayan devoluciones y que los agentes de tránsito queden muy conformes con la dotación que se les va a entregar este año responsables de la unión temporal tránsito de Bucaramanga indicaron que a más tardar la dotación se entregará la primera semana de abril estamos en la etapa de producción entrega abordados y todo lo que tiene que ver con el contrato en un 98% prácticamente ya estamos terminando lo que tiene que ver con la etapa de planchado la etapa de empaque y lo demás el contrato para la dotación de los agentes de tránsito de Bucaramanga se firmó en el mes de noviembre de 2016 se han ejecutado dos prórrogas y tiene una inversión aproximada a los 419 millones de pesos para todos los televidentes para Vicente Arias Herrera del parqueadero Tierra Santa Oscar Javier Ordús que también está sintonizándonos para Hijo del Rey que también nos están sintonizando Norelia Escaño Carrillo en Sardinata en las Mercedes de Sardinata Norte de Santander seguimos Suzuki le ha dado la oportunidad de que usted tenga esta espectacular motocicleta si es una mujer que hasta ahora está iniciando en el mundo de las motos o quiere una moto muy rápida muy económica y muy barata 4 millones 220 mil pesos se le entregan a crédito con una cuota inicial de 1 millón 100 mil pesos y cuotas mensuales de 288 mil pesos 48 cuotas mensuales aproveche en Suzuki en cualquiera de los concesionarios en Florida Blanca Piedecuesta Girón Bucaramanga Lebrija Puerto Wilches Barranca Bermeja o donde haya Suzuki pregunte también por la Suzuki Viva R Cool 4 millones 852 mil pesos se le entregan también con 1 millón 200 mil pesos de cuota inicial y cuotas mensuales de 243 mil pesos Suzuki para que salga estrenando pregunte por nuestro crédito directo seguimos que dice el alcalde de Bucaramanga de quien es la culpa de que Bucaramanga sea catalogada como una de las ciudades más inseguras de Colombia bueno pongamos esa entonces la del alcalde de Bucaramanga la que acabamos de anunciar disculpe empleo y educación de los estratos bajos de la ciudad son los responsables de los altos índices de inseguridad de Bucaramanga así lo advirtió el alcalde Rodolfo Hernández eso es consecuencia de falta de trabajo la inseguridad es eso entonces viene el apriete que hace la policía contra esa gente si usted mira los muertos todos son pobres yo no necesito ningún muerto rico que sea rico o si todos son pobres y todas esas riñas y todo eso es falta de ingresos entonces los pobres para apelar para comer a veces apelan a pequeños delitos y esos pequeños delitos generan homicidios y entonces esos esos homicidios los meten a la cárcel 30 años enfrentamiento de bandas criminales también ha generado aumento en las tasas de homicidios de Bucaramanga hay una preocupación con homicidios en enero disminuyó la tasa de homicidios en febrero y en marzo ha incrementado no solo en Bucaramanga sino en la región el fiscal pues ha notado que hay una especie de guerra territorial nosotros confiamos plenamente en la policía y vamos a seguir trabajando de la mano de la policía la alcaldía gestionó con el gobierno nacional la adquisición de 100 cámaras de seguridad actualmente ya cuenta con otras 100 que permite la vigilancia de la ciudad seguimos el impacto defensor de la familia de transporte saludo para todos los alivientes para el diputado Edgar Suárez de la asamblea de Santander quien ha puesto y ha cantado la tabla más de uno también que bien por este diputado seguimos la perfumería de químicos y sabores diputado usted no le ha regalado nada a su esposa no le ha regalado nada a sus seguidoras por eso es importante que vaya a la perfumería de químicos y sabores en la calle 33 26 94 junto al semáforo de la 27 y compre las versiones de los perfumes famosos para este mes de la mujer el mes de las progenitoras el mes del ser más hermoso que nos entregó el señor la mujer por eso compre un buen perfume un delicioso perfume pero no se confunda de puerta entre a la perfumería de químicos y sabores en la calle 33 26 94 junto al semáforo seguimos que tal esta señora dice que voluntaria de alivio al cáncer trabajaba en una fundación dice que como voluntaria ahora resulta que demandó a la fundación por 500 millones de pesos cuando es una fundación que atiende gratis y no tiene plata entonces ahora que van a hacer los enfermos los niños que llegan allá y sus familiares la asociación voluntaria de pollo la asociación voluntaria de pollo integral a enfermo con cáncer abad está atravesando por un difícil momento debido a una demanda interpuesta por una voluntaria de la institución la demanda es de una voluntaria que tiene 10 años de la institución la demanda está por más de 500 millones ella nos demandó laboralmente a más de los 500 millones nos pide seguridad y también pide pensión ya son dos las conciliaciones entre las dos partes sin embargo no ha sido posible llegar a ningún acuerdo ella dice que llegue hasta el fondo y nosotros también porque es como vamos a conciliar porque es una demanda muy grande es imposible conciliar de salir el fallo a favor de esta voluntaria se corre el riesgo de tener que cerrar la morada es muchísima plata y de verdad no tenemos como ustedes saben que nosotros vivimos de la caridad y no podemos no podemos cancelar esa cantidad es muchísima ante esta situación pacientes como René Aparicio Serrano enfermo de cáncer y Juan Carlos Zambrano quien tiene a su madre en delicado estado de salud manifiestan satisfacción gracias a la atención prestada y preocupación ante este caso esto es una institución que no se puede acabar durante estos 45 años han sido muchas las personas que hemos pasado por acá enfermos de cáncer hace 5 meses estamos en esta morada nos han recibido con mucho cariño me siento satisfecho porque la verdad nos han ayudado demasiado este viernes a las 2 de la tarde será la audiencia y se conocerá el resultado final ve que triste no? que mal que tal que el diputado Edgar Suárez dijera yo trabajo gratis en la fundación de los artistas a los que siempre he apoyado y después resulte le cobrando a la fundación de los artistas y los demanden claro que el man ese no hace eso porque así no es seguimos en impacto Chatica Romero y su hijo ¿cómo se llama su hijito? su hijo John Anderson está en sintonía en el barrio San Miguel muchas gracias Chatica seguimos lancar cámaras y alarmas es importante que usted cuando salga de su casa vigile su negocio porque los ratas pueden estar esperando para hacer de las suyas por eso compre las cámaras la línea IP una gran variedad de productos que le ofrecen facilidad de instalación bajos costos y mayor accesibilidad por eso llame usted a los números que aparecen en el Facebook en la página web de lancet cámaras y alarmas y además si tiene compras superiores o iguales a 400 mil pesos usted puede salir ganador de este espectacular van porque usted y nuestra empresa lancet van de la mano por eso libre de impuestos se puede ganar esta camioneta comprando lancet cámaras y alarmas centro comercial bucacentro en el tercer piso y centro comercial gratamira en el segundo piso lancet cámaras y alarmas seguimos en Bucaramanga ahora si vamos con esa la 12 la 11 perdón Bucaramanga es la segunda ciudad del país donde hay más emprendimiento cerca de 16 mil empresas se matriculan cada año en la cámara de comercio pero ¿cuántas de esas empresas cierran? ¿qué dice el informe? una buena noticia una buena noticia que a su vez se convierte en una gran responsabilidad digamos que el nivel de creación de empresas es muy alto alrededor de entre 15 mil y 16 mil empresas se crean cada año en la cámara de comercio de Bucaramanga o se registran nuevas en la cámara de comercio el nivel de supervivencia digamos que también es uno de los temas que más nos preocupa porque lo más fácil es crear la empresa lo más difícil es sostenerla se estima que 70 de cada 10 mil habitantes emprende una nueva unidad de negocio eso es muy alto es incluso más alto que ciudades muy reconocidas como Medellín como Barranquilla como Cali y es un indicador de la pujanza de nuestra tierra del tesón del empuje que tienen los santandereanos para emprender para generar negocios y para crear empresa por eso la cámara de comercio de Bucaramanga ofrece capacitaciones con el fin de fortalecer los nuevos negocios el primero se llama más ideas más empresas ¿qué significa eso? si tiene una idea venga a la cámara de comercio que aquí le orientamos a qué tipo de compañía crear tenemos también programas de emprendimiento de género emprendimiento femenino si eres mujer tienes una idea o tienes ya una empresa creada y la quieres fortalecer Bueno, qué bien carbón y leña cuando usted ha ido carbón y leña usted ha disfrutado de todas las comidas deliciosas los almuerzos ejecutivos pero también mira esta punta de anca así jugosita bien asada imagínese el olor deliciosa de esa carne con arepita santandereana papa, yuca y limonada además todos los platos típicos son al carbón y los asados en carbón y leña son al carbón ahora también hay almuerzos caseritos a 8 mil 500 pesos todos los días solo en carbón y leña del parque Turbay y en las noches en carbón y leña del muti de diagonal a la iglesia de la consulata las comidas rápidas el carbón pide a los domicilios 695 99 42 o 695 99 46 carbón y leña Vladimir Artila reporta el accidente que se presentó esta mañana en la autopista por un conductor arrebatado quizá un loquito o que iba hablando por celular o iba chateando y aceleró el carro y resulta que frenaron todos adelante y él no se dio cuenta al primero que le pegó fue un motociclista que lo dejó gravemente herido porque lo apachurró entre el carro de él y la camioneta que iba adelante ¿cuál es el informe de Vladimir Artila? otra vez José, buenas tardes José, buenas tardes estamos aquí a la altura de Renault sur-norte hace unos 20 minutos ocurrió un accidente en el que se vieron involucrados tres vehículos y una moto el de la moto se partió una pierna según testimonios de varias personas está bastante delicado el muchacho la placa del carro es IRD 783 el que ocasionó el accidente pues se llevó el mal de la moto que venía en la mitad se llevó la luz y se llevó el Renault Industria Vladimir Artila que bien por ese informe nuestro amigo Vladimir Artila muchas gracias a todos los reporteros de impacto los reporteros móviles seguimos ¿con qué vamos? ah por supuesto el mecánico el mecánico que usted debe tener y don Edgar Suárez y también mi amigo juvenil juvenal perdón deben ustedes guardar este número 317-684-4508 porque usted no sabe en qué momento se va a dar usted su esposa o algún amigo o una persona que necesite un mecánico déle este teléfono 317-684-4508 para que pida la cita le lleve el carro para que le cambien la correa de los tiempos para que le hagan la limpieza a los inyectores para que lo preparen para la revisión técnico-mecánica y no se lo regresen 317-684-4508 veamos cómo se presentó una balacera esta tarde en Barranca Bermeja en el corregimiento del centro cuando unos delincuentes intentaron atacar dos ciudadanos que acaban de salir del banco uno de los delincuentes resultó gravemente herido por lo que minutos después fue capturado por parte de las autoridades que iniciaron la persecución tan pronto escucharon la balacera aquí cuando trasladaban a uno de los transeúntes que resultó herido por el disparo de uno de los delincuentes seguimos en San Gil un capturado por estar fuera de la prisión domiciliaria fuera de la casita por fuga de preso lo van a meter ahora hacia la cárcel otro capturado por portar uniformes de uso privativo de las fuerzas militares y otro capturado por haber violado una niña cuando él era menor de edad ahora ya cumplió la mayoría de edad y lo capturaron mediante labores de patrullaje y desarrollo de estrategias de seguridad y convivencia fueron detenidos algunos infractores por diferentes delitos en San Gil dos de las capturas se dieron por fuga de presos una en el sector José Antonio Galán y la otra en el sector céntrico de San Gil otra de las capturas a resaltar se presentó en el sector El Huasca donde una persona que estaba usando de manera ilegal uniformes e insignias militares este tipo de captura la utilización ilegal de insignias y uniformes sea aquellas personas que gustan o tienen elementos de uso privativo de las fuerzas armadas entonces un llamado atención para los angileños de que no utilicen estas prendas porque pueden ser motivo de una captura de este tipo Finalmente en el Valle de San José un joven de 19 años de edad fue capturado por acto sexual abusivo con menor de 14 años quien para la época de los hechos era menor de edad en el año 2014 que bien por la policía que hace buen trabajo recuerde que si usted no ha pagado los impuestos usted los puede pagar con manejar aproveche los descuentos del 15% en el pago de impuestos la amnistía que decretó la asamblea de Santander en el pago de impuestos departamentales para motos de más de 125 y vehículos que no hayan pagado desde el año 2014 hacia atrás y aproveche también para que se gare el 15% de descuento en los placas de los impuestos de los vehículos que tenga la placa terminada 1 y 2 hasta el 10 de marzo el 3 y 4 el 24 de marzo el 5 y 6 el 7 de abril el 7 y 8 el 21 de abril y el 9 y 0 plazo hasta el 5 de mayo para que se gane el descuento por eso evite la sanción que se va a presentar a partir del 1 de julio del 2017 los descuentos son hasta el 30 de junio por eso comuníquese al 683-2500 y el grupo a manejar le ayuda a pagar los impuestos señoras y señores gracias por haber estado con nosotros que Dios les bendiga y que tengan feliz noche saludos moteros dos al pecho y uno arriba aquí termina impacto el magazín de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira y por Dios desde el 100% de la familia 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 Gracias.